Este accesorio ya está disponible en esta experiencia, solo debes permanecer en el área del evento por 10 minutos y listo, podrás reclamarlo, date prisa. Mochila de dinosaurio de Blippi, ya está disponible con 5000 copias gratis en esta experiencia, nos pide excavar 500 veces en el área del evento, para ir allá, daremos clic aquí y listo, la verdad es muy fácil. Me tomó 20 minutos más o menos en excavar 500 veces. Cuando hayas cumplido la misión solo daremos clic aquí y listo, es fácil. Camiseta 3D, ya disponible con 1000 copias gratis en esta experiencia, para obtenerla debemos conseguir 1250 me gusta, cada 25 minutos recibirás 25 me gusta, son 20 horas en total que deberás estar en el juego si lo quieres conseguir. Esta linda mochila, saldrá con 4500 copias en esta experiencia, seguramente tengas que ganarlo en la ruleta. Este lindo cabello negro, aún tiene copias disponibles en esta experiencia, para obtenerlo nos pide 5000 monedas, para conseguirlas debemos aceptar la búsqueda del tesoro con este NPC, después vendrás aquí y elegirás la misión, cada vez que completes una misión recibirás monedas y desbloquearás la siguiente misión. Esta rosa blanca es un accesorio para la cara, saldrá con 7500 copias gratis en la aplicación FreshCut. Este collar saldrá con 10000 copias gratis, será mediante códigos para canjearlos en este juego, exactamente saldrá el día 11 de febrero a las 3 pm hora este, los códigos se darán en un en vivo de este youtuber, te dejaré el enlace de su canal por si quieres obtener alguna copia de este collar, mucha suerte. Este accesorio para la cabeza, ya está disponible con 20000 copias gratis en esta experiencia, para poder obtenerlo debemos tener 550 objetos del evento, para ello pasaremos un obje e iremos recogiendo todos los items, aquí nos dice cuántos items llevamos. Este accesorio para la cabeza ya está disponible en esta experiencia, podrás probar tu suerte en la ruleta, cada 60 segundos obtendrás un giro, este dominus ya está disponible con 2500 copias gratis en esta experiencia, debes probar tu suerte en la spin, cada 60 segundos tendrás un giro, para girar la spin solo da click al dado, mucha suerte. Como siempre te dejaré enlaces en comentarios, no olvides suscribirte y activar la campanita, gracias por ver, se te quiere, adiós.